Tigresas y El Pilar jugarán la final del campeonato de bola y femenino denominado Copa J&J. El organizador Edwin Calizaya habla del desarrollo del certamen. Sí, yo creo que ya estamos ya en los parámetros finales de esta Copa J&J que hemos organizado por primera vez este año, por los 20 años del club J&J. Y creo que los equipos están mejorando bastante, ya de acá cara a la final que van a jugar la próxima semana. Sí, yo creo que el club Tigresas y el colegio El Pilar han quedado para la final. Y ojalá que también son los dos primeros clasificados para la Copa J&J, que va a ser por 20 años, que va a ser el 25, 26 de noviembre, que va a ser un torneo grande con equipos macroregionales de Cusco, de Puno y de Tacna. Daniel Aripio es el entrenador de Tigresas. Cuenta que su equipo iba perdiendo, pero lograron remontar un resultado adverso que les dio el pase a la final. Sí, muy complicado porque además J&J tiene su trayectoria. Pensamos que íbamos a perder, por el primer ser nos han estado dando como 15 a 3. Hemos podido salir de ese problema y bueno, hemos ganado el partido. Pero gracias a las niñas por la confianza que se les da también. Antes de todo agradecer al profesor Edwin Calizaya por organizar este campeonato muy bonito para que nuestras niñas se desarrollen. Y el deporte de la neta alta, pues salga adelante. Ahora todavía no sabemos, pero más que disfruten nomás lo que hemos ganado ahora y ya nos dirán el día jueves, nos pasan la gocea. Calizaya aprovechó para adelantar por menores de un torneo interregional que reunirá a sextetos de Puno, Cusco, Tacna y Arequipa. Será como parte del vigésimo aniversario de Fundación J&J. Por el club, por el Cusco viene el club Real Cusco, que es de la provincia de Huanchac. Por Puno viene el Atiracato, ya de Azángaro. Y por Tacna viene el club Mambo Par de Tacna. Sí, yo creo que sí, porque estamos nosotros cumpliendo 20 años en Arequipa al servicio del voleibol. Queremos hacer un evento macro-regional con equipos de acá de la zona sur del país. Y ojalá que nos salga bien, ¿no? Estamos haciendo todas las coordinaciones para que las delegaciones invitadas estén bien alojadas aquí en Arequipa. Y hagamos un buen torneo, obviamente, viendo la masificación de las niñas que hay en el nivel de voleibol de los clubes que nos están invitando, y aparte del nivel técnico que se está presentando. Sí, el 17 de noviembre vamos a terminar este campeonato de la Copa J&J, y obviamente los equipos que están clasificados van a jugar por las finales. Y pensamos que es dar un buen espectáculo para la gente que viene a ver cada semana a semana este espectáculo del voleibol. Nosotros estamos organizando partidos a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estamos jugando por aquí, por posiciones, quinto, sexto lugar, séptimo, octavo lugar, el tercer y cuarto lugar de todas las categorías. Y obviamente las finales, que van a ser al mediodía. Por lo pronto, invita a la población arequipeña a la final de la Copa J&J, que será este fin de semana. Sí, invitar a toda la comunidad arequipa para que venga a ver ese partido. Esta final es dedicada a todos los de Miraflores, principalmente a las mamás, que siempre están sacrificándose por sus hijas.